Amigo querido, comenzaremos diciendo que el nombre Joel significa el Señor es Dios. Así como todos los profetas, Joel también recibió la misión de llamar al pueblo para el arrepentimiento y para la adoración del verdadero Dios. Este profeta, Joel, se levantó en un tiempo de crisis. Primero, había venido la plaga de las langostas, que no dejó nada en pie. Mira cómo lo relata el registro bíblico, Joel capítulo 1, versículos 2 al 4. Aquí se relata esa situación. Las langostas pequeñas se lo comieron las larvas y lo que dejaron las larvas se lo comieron las orugas. Tú ves, como resultado de esta plaga, la situación financiera del reino de Judá quedó completamente en colapso. No había nada para comer y para remate. Llegó la sequía y ellos tuvieron que echar mano hasta de las semillas para alimentarse. En estas circunstancias, con toda seguridad, ellos se preguntaban, ¿por qué, Señor? ¿Sabes? El ser humano siempre es así. El ser humano tiene memoria débil para recordarse de sus propias faltas. Pero la realidad es que ellos solo estaban cosechando el fruto de lo que habían sembrado. En Deuteronomio capítulo 28, versículos 1, 15 y después del 38 y el 39, encontramos la siguiente advertencia divina. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Sembrarás en tus campos mucho, pero cosecharás poco, porque las langostas devorarán tus plantíos. Plantarás viñas y las cultivarás, pero no cosecharás las uvas ni beberás el vino, porque tus gusanos, los gusanos se comerán tus vides. Y ahora, muchos años después, esta era la triste realidad que Judá, el reino del sur, vivía. Y Dios entonces levanta al profeta Joel para concientizar al pueblo de que todo lo que está sucediendo es consecuencia de haberse alejado de Dios. En la segunda parte de este estudio hablaremos un poco sobre los desastres sobrenaturales vistos como el castigo divino. Lo primero que necesitamos entender es que Dios es amor. Dios es vida. Ahora, si Dios es el Dios de la vida, no puede originar la muerte. La muerte, querido, es el resultado natural de separarse del Dios de la vida. Cuando alguien decide separarse de Dios, entra peligrosa y osadamente en el territorio de la muerte. Los profetas generalmente le llamaban a la muerte, o al proceso de la muerte, de castigo divino. Es el lenguaje humano. No hay otra manera de expresar la consecuencia de la loca e insensata decisión humana de tomar el control de la vida en sus propias manos. Le llamamos castigo divino. Hoy, vivimos, querido, en un mundo, en un mundo cuyo título de propiedad le fue pasado al enemigo por nuestros primeros padres. Fue solo después que ellos se apartaron del Dios de la vida que aparecieron los cardos, aparecieron las espinas, la enfermedad, la traición, la muerte. La naturaleza hoy se encuentra fuera de control. Por eso vemos constantes tragedias. Además, el clima está desajustado por causa de la ambición desmedida del hombre que no cuida el medio ambiente. Entonces, Satanás reina y se alegra en traer tragedias al planeta. De cierta manera, todo eso puede ser llamado de castigo divino, pero Dios no provoca nada de eso. Todo es resultado natural del alejamiento del ser humano. Por eso, Joel llama a los habitantes de Judá a volverse para Dios. El profeta hace cuatro llamados. Primero, a los ancianos. ¿Qué les dice a los ancianos? Oíd. Después, el mensaje es para los ebrios. A los ebrios les dice, despertad y llorad. En tercer lugar, el mensaje es para los labradores. Les dice, desesperados y lamentad. Y finalmente, el mensaje para los sacerdotes. Les dice, convocar un ayuno. Bueno, en estos cuatro grupos de personajes están simbolizados todos los habitantes de Judá. Y el profeta llama a todos al arrepentimiento. No hay tiempo que perder. La decisión debe ser inmediata. Todos se alejaron de Dios y todos deben regresar si desean vivir bajo la protección divina. Y ahora, ¿qué con relación a mí? Por ventura, yo estaré de alguna manera sufriendo las consecuencias de haberme separado de Dios. Y tú, oh querido, si estás sufriendo, vuelve. Pero vuelve inmediatamente porque los brazos de Jesús siempre están abiertos esperando tu regreso. En la tercera parte de este estudio, veremos una de las promesas más hermosas de la Biblia. Joel capítulo 2, versículo 28. Lo voy a leer. Dice así. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Sabes, el apóstol Pedro en el sermón del Pentecostés relacionó esta profecía de Joel con lo que sucedió en los días de Pedro. Eso está en el segundo capítulo del libro de los Hechos. Ahora, lo interesante es que tanto Joel como Pedro relacionan la lluvia del Espíritu Santo con el día del Señor. Sabemos que el día del Señor para nosotros es la venida de Cristo. Pues lo que la profecía dice es que antes de la venida de Cristo, el Señor derramará su Espíritu Santo. Ahora, en el tiempo de Pentecostés, la lluvia temprana del Espíritu fue en medio de señales extraordinarias, lenguas de fuego y el inmediato aprendizaje de nuevos idiomas. ¿Para qué? Para comenzar la obra de la predicación. Y tal vez por eso muchos hoy esperan algún acontecimiento sorprendente, especial para recibir la lluvia tardía del Espíritu. Pero la verdad es que el Espíritu trabaja de manera silenciosa, casi imperceptible. Comienza convenciendo al Hijo de Dios de las cosas que no andan bien en su vida. Jesús dijo, ¿Quién es el que convence al ser humano de su pecado? ¿El Espíritu? ¿Cuándo la iglesia se volverá a Dios arrepentida? Cuando acepte el trabajo del Espíritu en su vida. Solo entonces la iglesia tendrá poder para salir al mundo y para terminar la misión de predicar el Evangelio. La cuarta parte de este estudio registra los versículos 31 y 32 del capítulo 2 de Joel. Déjame leer. Dice así. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor. Día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida. Porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Hay varios pensamientos interesantes en estos dos versículos. El primero es que antes de la venida de Cristo habrá señales en los astros. El sol, la luna y las estrellas serán afectados de alguna manera. Sabe, en los tiempos de Joel era lógico porque las naciones paganas adoraban al sol, a la luna y a las estrellas. Pero, ¿y en nuestros días? ¿Por qué? Ah, es que simplemente porque la humanidad no ha cambiado. Continúa depositando su confianza en los astros. Los astrólogos, queridos, están clasificados en el grupo de personas que hacen mucho dinero sin esforzarse mucho. Políticos, grandes, gente famosa del cinema, millonarios, gente culta, buscan descubrir su destino en los astros. Entonces, antes de la venida de Cristo, el mensaje divino es que todo esto es obra creada, que no soluciona nada. ¿De dónde viene la salvación? ¿De los astros? No. Joel responde, todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Este es el segundo pensamiento. Solo en Jesús hay salvación. Y el instrumento que Él usa para llamar a sus hijos de todos los rincones de la tierra es Sion. ¿Qué significa Sion? ¿A qué simboliza Sion? Para saber eso, es necesario saber qué cosa era Sion en el Antiguo Testamento. Veamos. De acuerdo con el texto que acabo de leer, Sion es el lugar donde Dios quiere juntar a sus hijos, que están esparcidos por todos los rincones del mundo. ¿Cuál es el lugar donde Dios dice hoy que si estuvieran dos o tres reunidos en su nombre, allí estará Él? ¿Cuál es ese lugar? La iglesia. Bueno, vamos a otro texto. Salmo 132, versículo 13, dice. El Señor ha escogido a Sion. Su deseo es hacer de este monte su morada. Bueno, yo pregunto. ¿Cuál es el lugar de la morada de Dios en esta tierra? La iglesia. Pero vamos a un último versículo. Isaías, capítulo 2, versículo 3, dice. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la enseñanza de Jerusalén, la palabra del Señor. Y yo te pregunto, ¿dónde se enseña hoy la palabra de Dios? Efectivamente, en su iglesia. O sea, Dios está hoy llamando a todas las personas para su iglesia. Inclusive la palabra eclesía en griego, que da origen a la palabra latina iglesia, significa los que fueron llamados. La iglesia, la iglesia, está formada hoy por los que aceptan el llamado de Dios. Yo te pregunto, ¿tú ya aceptaste el llamado? ¿Cuándo el día del Señor llegue, dónde estarás tú? ¿En la iglesia o fuera de ella? Llegamos ahora al fin de la lección. El capítulo 3 es un capítulo lleno de esperanza. Veamos, veamos lo que dicen los versículos 1 y 2. Capítulo 3 de Joel, dice, En aquellos días, en el tiempo señalado, cuando restaure yo la suerte de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. En aquel día, ¿qué día? Antes de la llegada del día del Señor. En los días del derramamiento del Espíritu Santo a la iglesia. En los días en que el pueblo se arrepienta y arrepentido, su iglesia arrepentida, se haya vuelto a los brazos de Dios y Dios la haya restaurado. En esos mismos días, todas las naciones serán juntadas para el día del juicio. Ahora, mira, Apocalipsis presenta este cuadro con otras palabras. Voy a leer aquí. Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 14, dice, El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, Tres espíritus malignos que parecían ranas, son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Estos reyes del oriente son Cristo y los millones de ángeles que vienen a llevar al pueblo de Dios. Pero mientras ese día no llegue, Satanás con tres mensajes falsos reunirá a las naciones para la gran batalla final. Percibe esto. Dios hoy está reuniendo a sus hijos y amándolos a través de los tres mensajes angélicos verdaderos de Apocalipsis 14. Los está reuniendo en su iglesia, pero al mismo tiempo el enemigo de Dios inventa tres mensajes falsos. Dios reúne a su pueblo en Sion, que es su iglesia, mientras el enemigo reúne a las naciones en el valle de Josafá, que simbólicamente es el valle del Armagedón. ¿Y para qué? Para la gran batalla del día del Señor. Solo que eso no le sirve de nada, porque esa batalla ya está vencida por Jesús. La salvación de los que aceptaron el llamado ya está garantizada. Y mira lo que sucederá. Está en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Dice... Tú, tú, tú no tienes que tener miedo de nada. ¿Sabes por qué? Porque tú en aquel día levantarás los brazos para recibir a Jesús. ¿Y por qué? Porque hoy lo has recibido en tu corazón. Sí o no. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!